nos dice ahora que modifiquemos la posición de las etiquetas de datos del beneficio de modo que se coloque en el extremo superior interno de la columna y de los gastos en el inferior y después que modifiquemos el tamaño de la acción de los rótulos, de estos rótulos de datos, de modo que sea de tamaño 8, de los rótulos de los datos y finalmente guardar el libro de Excel. Bien, bueno, nos podemos ir a nuestra tabla, tal como lo teníamos y vemos que efectivamente tenemos aquí que una de las series conserva las etiquetas que pusimos muy al principio pero cuando añadimos la serie de los beneficios pues estos vemos que no están etiquetados. Bueno, pues entonces ambas tenemos que hacer lo que nos dice el ejercicio que es primero seleccionar la primera etiqueta, la etiqueta del que está aquí posicionado en la parte inferior de los gastos y ponerlo, por ejemplo, etiquetas de datos, ponerlos en el extremo interno. El extremo interno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo va a pegar dentro de lo que es el espacio que tiene de cada uno de sus representantes, lo va a pegar en el extremo superior. Esto es parecido a que nosotros podríamos añadir en el otro conjunto, en el otro rango de datos que hemos representado, que en este caso son los beneficios, pues tenemos que las etiquetas de datos no hay ninguna, podemos ponerla en el centro, que sería lo que pondría por defecto, pero en este caso lo que nos piden es que lo pongamos en la base inferior, ¿vale? Entonces aquí tenemos una representación muy elegante en la que todos los numeritos están de una manera próxima y podemos comparar muy fácilmente, aparte de tener una vista general de cuál es el comportamiento de los gastos y del beneficio, además sabemos que los ingresos, que es la suma de los dos, que es la altura total de cada una de esas columnas contando los dos colores, pues también tiene un sentido que efectivamente son los ingresos y tenemos los valores concretos de los gastos y los beneficios de cada uno de los meses, lo tenemos ahí juntitos para verlo convenientemente. Bien, esto está verdaderamente interesante y después nos pedían que cambiásemos el tipo de letra, quizás sea, bueno, vamos a cambiar por ejemplo la del eje porque vemos que aquí hay algunos meses que están escritos que no caben exactamente, bueno, vamos a escribirlos con un tipo de letra, entonces lo que hacemos es seleccionarlo, podemos seleccionarlo también aquí, escribirlo en tal categoría y nos vamos a inicio sencillamente y le ponemos un tamaño hecho, que es un tamaño más pequeño para que ya nos cabe perfectamente en la gráfica. Bueno, si lo que nos pidieran fuera hacer más pequeño también los rótulos de los datos, pues sería del mismo modo, lo haríamos pues también en inicio, también tamaño 8, por ejemplo, vemos que aquí es un tamañito pequeñito que está bien y aquí también 8 y ya tendríamos solucionado ejercicio y lo vemos ya suficientemente elegante quizás como para poderlo mandar a la inversora.